Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Seas bienvenido nuevamente a otra información más y antes de iniciar esta información te pido por favor que nos sigas en nuestras tres redes sociales que tenemos abiertas. Como te puedes dar cuenta pues también tenemos cuenta de Twitter que así nos puedes encontrar como Victor Vlogs y como tú también sabes tenemos otra cuenta en Facebook que me puedes encontrar así como está aquí apareciendo Victor Vlogs y obviamente pues también te pido que nos sigas apoyando en la cuenta principal de nuestro canal que es de YouTube. Tú sabes que aquí es donde hemos compartido pues toda la información relacionada con las noticias en nuestro país. Te agradezco mucho tu apoyo y vamos, vamos a empezar a iniciar pues esta información que te tengo preparada el día de hoy. Victor Vlogs Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas? Sean bienvenidos a otra información más. Yo soy tu amigo Victor Vlogs y el día de hoy ya tenemos noticias nuevas, noticias fresquecitas para todas las beneficiarias de educación básica. Tenemos una información que ya está obviamente confirmada y esto es bueno porque ustedes ya van a saber cuántos apoyos van a recibir para esta nueva entrega de sus becas de educación básica y también educación media superior. Quiero incluir las dos becas porque recuerden que ahorita todavía no se tiene información sobre la situación de los becarios de educación superior con la beca de jóvenes escribiendo el futuro por una circunstancia, por una circunstancia que ustedes deben de esperar la publicación de su convocatoria para reafirmar, para reafirmar este el envío de sus datos y de esta forma se les pueda entregar sus apoyos, ¿no? Queda también pendiente si sería doble y también quedaría pendiente en cuánto o más bien cuándo se publicaría esta convocatoria para los alumnos de las becas universitarias que es la de jóvenes escribiendo el futuro. Sale amigos, pero bueno, lo que me interesa es el tema que es para las becas de educación básica en el Estado de México, sale una información, un aviso donde ya se tiene la fecha y también a partir de cuándo va a iniciar la dispersión de estos depósitos en las tarjetas BANCEFI y en las tarjetas del bienestar. Sale amigas y amigos, vamos a escuchar y vamos a releer este aviso que tengo aquí. Dice, educación básica, debido al periodo electoral, lo que ya habíamos comentado y el presidente ya había reafirmado también la situación de la veda electoral en el mes de abril, automáticamente iban a iniciar el adelanto de estos apoyos y vamos a seguir continuando y por esa situación se les van a adelantar tres meses, ahora tres meses, tres bimestres, no son tres meses, son tres bimestres con la cantidad de cuatro mil ochocientos pesos. Dice, debido al periodo electoral, los pagos de la beca Bienestar para las Familias de Educación Básica en el Estado de México se pagarán durante todo el mes de marzo, ¿sí? Todas las que tengan tarjetas del bienestar, tarjetas Prospera y que también pues ya pudieron validar la información de sus datos, se estará depositando sus apoyos en sus tarjetas a partir del mes de marzo. Y ahorita me voy a explicar también la situación para las chicas que retiran sus apoyos en mesas de atención, también ya existe una fecha, lo que ya también habíamos informado, les había colocado un video donde un servidor de la nación estaba comentando a partir de cuándo se iban a iniciar estos operativos para la entrega de sus apoyos, tanto de becas de educación básica como de educación media superior. Es muy importante ahorita comentarlo también. Entonces, las que cuentan con tarjetas serían a partir del mes de marzo, depósitos electrónicos o bancarios en tarjetas blancas de Prospera y también tarjetas, perdón, de el bienestar, ¿no? Para beneficiarios que cobran con tarjeta. Ahí está. ¿Cuántos meses son? Es de enero, perdón, enero, febrero, marzo y abril, mayo y junio. Son tres bimestres con la cantidad de cuatro mil ochocientos pesos. Recuerden que son mil seiscientos por bimestre. Ahora, para las beneficiarias que cobran por MAD, la entrega será en la segunda semana de febrero a la segunda semana de marzo. Ese es el operativo que habíamos comentado con el servidor de la nación o donde les coloque esa información del servidor de la nación, obviamente para que sepan y tengan presente esta fecha, ¿no, amigos? Entonces, aquí ya está la fecha, ya se tiene ahora sí previsto cuántos bimestres son los que se van a dispersar tanto de becas básicas como de educación media superior y obviamente dejamos en paréntesis la situación de los chicos, de los chicos de universidad con la beca de jóvenes escribiendo el futuro por la situación, por la situación de la validación de sus datos. Van a tener que hacer sus fichas nuevamente hasta que salga la convocatoria. Los que ya vienen recibiendo esta beca, lo único que tienen que hacer es validar la información y los que a lo mejor puedan obtener en este nuevo registro esta beca, automáticamente también tendrían que esperarse a que salga, obviamente, esta convocatoria y dejaría también en duda, no quiero adelantarme, en dado caso yo también lo tendría entendido de que si están adelantando las becas básicas si también están adelantando las becas de educación media superior, automáticamente a los chicos del nivel de universidad tendrían que recibir, tendrían que recibir lo doble porque no se pueden entregar los apoyos en las campañas electorales porque si no, el INE estaría obviamente sancionando al gobierno de México por esta situación. ¿Sale amigos? Amigas, bueno, pues aquí está la información, está ahorita reciente y pues pónganse atentas sobre todo a todas las chicas que me preguntaban sobre esta situación, de cuándo se iban a entregar ya los apoyos pues ya hay una respuesta en este aviso y que también me preguntaban si iban a ser solamente dos bimestres o los tres bimestres juntos, pues ya también se tiene confirmada esta situación. ¿Sale amigos y amigas? Nos vemos, que tengan excelente tarde y nos vemos en otra nueva información. Yo soy tu amigo Víctor Vlogs y nos vemos en otra información. No se olviden amigos de dejarnos un poderoso like y obviamente también compartir la información. Si tú consideras suscribirte a nuestro canal, pues con mucho gusto suscríbete y activa las notificaciones para que te llegue esta nueva información. Nos vemos, que tengan excelente, excelente tarde y buen inicio, buen inicio de año y buen inicio también de mes, que ya estamos empezando el mes de febrero. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!